Bienvenidos a un nuevo video amigos, soy Federico de MX Sudamérica. En el día de hoy vamos a hablar de Luis Abram, nuevo refuerzo de la máquina de Cruz Azul. Como bien saben soy hincha de Vélez, entonces creo que tengo un poco de conocimiento de lo que es este futbolista peruano de 25 años. Un defensor de mucha calidad técnica, que luego de un mal paso en el Granada, de un mal corto plazo en el Granada, llega para reforzar el equipo de Reynoso y aquí vamos a conocer un poco de su historia. Luis Abram surgió de las divisiones inferiores del Sporting Cristal de Perú, uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. Luis Abram jugó más de 110 partidos en los que anotó 5 goles y sumó algunos títulos en Sporting Cristal. Ha también integrado selecciones menores de Perú, sub-20, ha jugado a sudamericanos. Y es por eso que desde Sporting Cristal llega a Vélez Árfiel, pese a tener contratos, porque había renovado contratos hasta 2019. ¿La razón cuál fue? Gabriel Geinze asumía la dirección técnica de Vélez Árfiel luego de varios problemas en la saga defensiva del Sporting. Geinze sumaba varios refuerzos, algo así como más de 10 en aquel Vélez. Y llegaba imprevistamente un jugador del fútbol peruano al fútbol argentino. Algo que no suele pasar los futbolistas peruanos que llegan al fútbol argentino, si bien la mayoría los hemos visto que llegan desde Europa o desde otro fútbol. Pero así, jovencito y todo, llegaba Luis Abram, un defensor central zurdo, algo que es bastante requerido en el mercado. Y lo que se dice es que Gabriel Geinze, junto a su equipo de escoteo, es muy obsesivo de mirar futbolistas sudamericanos en selecciones sub-20. De ahí también llega Pablo Galdámez, de la selección sub-20 de Chile. Y es por eso que Abram llega y debuta frente a Defensa y Justicia en el lateral izquierdo. Algo que sorprendió a muchos, porque lo habíamos visto en sus últimos años de Sporting Cristal, jugando de defensor central. Si bien cumplió como buen central, no era su dato más importante la llegada. La seguridad defensiva creo que era lo que priorizó Geinze en aquel momento. Pero con el tiempo se fue corriendo para la saga central. Primero junto a Joaquín Lazo en Vélez. La verdad que dieron muchísima seguridad defensiva en aquellos años de Sporting, en los que consiguió mejorar mucho su nivel. Y es por eso que Geinze dejó una buena imagen al igual que el peruano. Muy positivos, también le dieron la oportunidad de formar parte de la selección peruana, comandado por Ricardo Vareca. Participó de algunos partidos en la clasificación agónica de Perú al Mundial de Rusia 2018. Luego de varios años, más de 30 del seleccionado peruano sin participar de un mundial. Pero recibió la mala noticia de ser el jugador número 24. ¿Qué significa esto? El último en ser recortado de la lista que viajaba a Rusia. Algo que ha sido muy duro, me imagino. Porque todo jugador lo ha sufrido en carne propia. Siempre tiene que ser alguno. Y esta vez fue Luis Abram, que no bajó la cabeza. Siguió con sus buenos rendimientos en Vélez. Jugando competiciones internacionales. Y es por eso que se ganó la titularidad en la selección peruana al próximo año. Siendo parte importante, un malvarte importante del equipo de Vareca. Jugó los seis partidos en la Copa América 2019. En la que Perú alcanzó el subcampeonato. Y perdió la final 3 a 1 frente a Brasil. Sin embargo, el Greeners, pese a mantener su regular y buen nivel. Llegaba a las oficinas de que no renovaría el contrato. Es por eso que faltando seis meses. Llegaron ofertas incluso del fútbol mexicano. Lo habrán escuchado su apellido. Ya que América y Toluca, según el entorno de Abram. Habían ofertado por el jugador peruano. Sin embargo, Vélez consideró insuficiente estas propuestas. Y es por eso que jugó los últimos seis meses. Y abandonó el equipo quedando libre. Una vez que quedó libre. Obviamente, la lista de pretendientes aumentó para Abram. Ya que un jugador libre es mucho más atractivo. Incluso se habló del Inter de Milán. Se habló del Cagliari. Se habló del Galatasaray de Turquía. Del Celta de Vigo. Del Chacho Caudet. En Vélez, finalizó la estadística con 92 partidos. Y cuatro goles. Y quien se hizo de sus servicios fue el Granada Español. Y como hablábamos antes. Jugó tan solo 10 partidos. Mucho ingresando del banco de suplentes. Sin buenas actuaciones, sinceramente. Y es por eso que a menos de un año del Mundial. Ya estamos a meses del Mundial de Catar. Es por eso que llega a Cruz Azul. Aún Perú tiene que lograr su boleto para el Mundial. Que está muy reñido todo en Sudamérica. Hay muchos equipos por pocas plazas. Y es por eso que Luisa Gran busca recuperar la titularidad en la selección peruana. Se la arrebató Callens. Pese a estar en la banca. Todavía la titularidad no la tiene asegurada. A menos de un año del Mundial de Catar. Recibió el llamado de Juan Reynoso. Para integrar las filas de Cruz Azul. Que busca volver a ser campeón. Luego de alcanzar la novena. Y romper una maldición muy recordada por los hinchas de la máquina. Luisa Gran buscará afianzarse. Y sumar minutos en vísperas de un Mundial. En el cual Perú buscará dar pelea hasta el último. Y alcanzar su boleto en Catar. Veremos qué es lo que sucede. Yo creo que Abraham se adapta rápidamente y fácilmente. No tendrá problemas en alcanzar la titularidad. También hay que mencionar que Cruz Azul tendrá mucha competencia en este semestre. Y tiene una saga defensiva bastante traen años. Como son Pablo Aguilar, Cata Domínguez. Entonces no tengo duda que Abraham será un baluarte muy importante para Juan Reynoso. Que también ha hecho jugar a futbolistas peruanos. Como ha sido Joshi Murray Yotun. Que dejó su lugar hace muy poquito en el equipo de la máquina. Veremos qué es lo que sucede. Y también recordando que Cruz Azul busca un volante. Este sería el último refuerzo con el cual cerraría su mercado de pases. Y es por eso que les digo que comenten qué les parece esta contratación. Y quién les gustaría que sea el volante del que se habla para llegar a Cruz Azul. Luego de que la novela de Pavón parece que no llegaría a buen puerto. Espero que les haya gustado esta entrega. Si les gustó suscríbanse por favor. Y dejen su like. Y comenten si les gusta este tipo de entregas. Analizando jugadores sudamericanos que llegan al fútbol mexicano. Desde aquí me despido. Federico de México y Sudamérica. Les mando un gran saludo de Argentina. Chau, chau, chau.